De emergencia, en horas de la noche de ayer ingresaron con heridas de balas al comisario Rolando Humberto Cárcamo Piura, de 46 años, al hospital Gabriel Alvarado de Danlí, después de que un guardia de seguridad de un supermercado de esta ciudad por asuntos desconocidos le infirió dos impactos de balas. El oficial de la policía originario de esta ciudad fue atendido por los médicos de turno de este centro asistencial mientras era trasladado en un helicóptero al hospital militar de Tegucigalpa, donde expiró.